¡Gracias por ver el video! Mi nombre es Ángel Junier Ramón Alzuaga, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, integrante del dúo Los Híos que Nadie Quiso. Me encuentro en la prisión provincial Bayamo-Granma desde el día 26 de marzo, tras de haber recibido una brutal represión en mi vivienda por parte de la seguridad del Estado. Mi situación ha sido totalmente pésima desde que me encuentro en manos del enemigo, así pudiera llamarle, ya que he recibido fuertes golpizas y maltratos. Así como también ha sido pésima la atención médica que estoy recibiendo en este centro penitenciario donde me encuentro. Desde el día primero de julio, mes pasado, a esta prisión entró una enfermedad. Ellos decían que era una epidemia diarréica, pero se demostró que era cólera. El día 27 de julio yo fui contagiado con esta enfermedad y el día 28 fui trasladado hacia el hospital Celia Sánchez Manduley, del municipio de Manzanillo. Allí rebasé esta enfermedad, en estos momentos me encuentro desautos debido a la cantidad de suero que me pasaron. Allí porque estuve entre la vida y la muerte, se murieron tres reclusos. Tuvieron que acudir a un hospital porque verdaderamente aquí, como yo he estado denunciando a lo largo de este tiempo que he estado aquí, la mala alimentación y las condiciones de higiene que tenemos aquí son pésimas. Y encima de esto, las golpizas y los maltratos que recibimos los reclusos en este centro penitenciario. También quisiera llamar ante la opinión internacional la atención de que se sepa que el compañero de lucha, amigo, que también se encuentra desde el mismo día aquí en esta prisión, ha sido víctima también de esta desgracia, que estamos atravesando todos los presos aquí, estas condiciones pésimas y papérrimas en las que estamos viviendo. Él tuvo una lesión en el brazo derecho, tampoco ha recibido la atención médica, y ya lleva varios meses, alrededor de tres meses, con el brazo derecho amasado y descoldado. Ese brazo requiere atención quirúrgica y no se le han dado. Y encima de esto, también el día 29 de julio, le dio una parálisis facial en el lado derecho también de la cara y él se encuentra imposibilitado de hablar y no puede prácticamente cerrar el ojo, tiene que ponerse, le mandaron unas gotas, pusiera ahí en la vista, pero esto fue después de ocho días que se pasó con esa parálisis y no le dieron tampoco ningún tipo de atención médica. Pero en estos momentos se encuentra en el hospital también Celia Sánchez Manduley, allá en el municipio de Manzanillo, dándole las rehabilitaciones después de ocho días, eso es también debido a la mala alimentación y la falta de vitaminas y de carbohidratos y minerales que necesita el cuerpo y aquí nosotros no los estamos recibiendo porque la comida que se nos da aquí es prácticamente para cerdo. Yo, como les decía, después de haber rebasado esta enfermedad, me siento el cuerpo exauto debido a la cantidad de medicamentos que se me han suministrado, todavía temo a volver a contagiarme con esta enfermedad, ya que como les decía, aquí hay tremenda falta de higiene en esta prisión, la alimentación no es muy buena y hay muchos reclusos todavía que se encuentran infectados con esta enfermedad y se encuentran aquí en el hospital de la prisión, ellos le llaman hospital, esto no es un hospital, esto es un centro de, ¿cómo se le puede llamar?, un centro de un campo de concentración, se le puede llamar a ese hospital, es donde ya aíslan a los presos que contraen cualquier tipo de enfermedad y los llevan allí bajo, como para decir que le están dando atención médica, creado aquí mismo en la misma prisión un hospital, se llaman ellos hospitales, eso no es el mismo hospital, ahí también quisiera decir que el día 27, el día 29 cuando a mí me trasladaron a ese hospital, después de haber contraído esta enfermedad, fui testigo de la muerte de Rogelio Gauvido, que murió agolpeado, aislado ahí en una celda, yo presencié ese cadáver y también quedé impactado al ver semejante arbitrariedad, este recluso tenía la cabeza partida, el brazo derecho también tenía fuertes lesiones en el brazo y la espalda también la tenía llena de mayugones, yo lo vi el día 29 a las 2 de la mañana, ya se encontraba horcado, no me pude percatar que estaba horcado, porque en las condiciones que él estaba ahí en ese hospital, aislado en una celda sin luz, y yo le vi el cuerdo, pensé que estaba sentado ahí y ya le estaba horcado, aislado ya no se le veía la soga, aquí testigos de eso también está el recluso Ifraín Corrales Moreno, que se encontraba ese día ahí en esa sala, al lado de la celda de esa donde estaba Rogelio Gauvido, y Osmani Sánchez Céspedes, estos dos reclusos, incluyéndome yo también, también fuimos interrogados por varios funcionarios de la seguridad de estado y la policía, que llegaron a interrogar ahí, a ver cómo habían sido las cosas, y realmente yo que he quedado traumatizado al ver de lo que son capaces de hacer, Rogelio Gauvido fue víctima de una fuerte golpiza, la cual no le quedó más remedio que quitarse la vida, debido a que no recibió ningún tipo de atención médica, y él se encontraba, diría yo que ya como le habían diagnosticado, que tenía posible un contagio con el VIH, este compañero parece que tenía problemas ya mentales, y no creyeron en eso, y le cayeron a golpe, y no le quedó más remedio que horcarse. A un llamado a opinión internacional, vuelvo a repito, la muerte de Rogelio Gauvido no puede quedar bajo impunidad, y había denunciado, en estos momentos no tengo los nombres de las personas que se encontraban ese día ahí, de las personas, si se pudiera llamar personas, a estos esbirros, que fueron los que le dieron la golpiza de todas las personas, de todos los que estaban ahí ese día, cuando sucedieron estos hechos, todos los funcionarios que estaban ahí, incluyendo los médicos que se encontraban ese día ahí. Nada, exhorto a todos los compatriotas que sigan luchando firme y fuerte, nada nos va a amedrentar, ni nada nos va a detener, mientras exista la voluntad y el deseo de ver una Cuba libre y democrática. Un saludo tengan todos. Un saludo tengan todos. Un saludo tengan todos.